Estamos en La Valle, a metros de Medina, una obra de bacheo que lamentablemente fue interrumpida por la lluvia y seguramente Juan Manuel Álvarez Luna, que está a cargo de esta área, va a poner manos a la obra. Bueno, acá tenemos algún chico que estaba jugando o algún vecino que quiso ilustrar con un patito esta laguna artificial porque supuestamente en breve va a ser resuelto. Y ya que estamos acá aprovechamos para recordarle a la Secretaría de Servicios Públicos que en la calle Aro hay una boca calle que no se terminó de asfaltar, ya que están haciendo bacheo de hormigón. Es la boca calle que hace que los 400 metros de la calle Aro, atrás de la Acción de Barcala y Gaona, puedan transitarse porque está interrumpida justamente por algo similar. Si pueden arreglar esto, pueden arreglarlo de la calle Aro. Bueno, estamos acá, La Valle, a metros de Medina. Vamos a dejarlo al patito solo en esta laguna provisoria.